He empezado con mucha intensidad el partido, intentando aprovechar esas ocasiones, y al final ha ido creciendo el Levante y han aprovechado muy bien sus dos goles prácticamente que han tenido. ¿Cómo has visto el partido? ¿Cuál ha sido la clave? Bueno, yo creo que nos esperamos un partido como este, ¿no? Ellos encerrados atrás, bien armados, y bueno, con dos jugadores arriba que podían girar peligro y así ha sido. Yo creo que hemos empezado con intensidad, como tú has dicho, pero yo creo que nos ha faltado claridad durante gran parte del partido, y bueno, pues ese 0-1, nada más empezar la segunda parte, pues nos ha hecho bastante daño. Y ya bueno, pues a la desesperada nos hemos volcado, hemos intentado hacer gol, pero bueno, yo creo que ha sido un mal partido en general, y bueno, pues no hemos estado con esa tranquilidad que teníamos que tener contra este equipo. ¿Cómo has visto la jugada del penalti? La que ha pitado y luego no... Bueno, es una jugada muy rápida, no sé, sé que al principio ha pitado mano y luego ha corregido porque ha pensado que le ha dado la cabeza, ya te digo que no lo he visto, y bueno, pues si ha sido acierto del árbitro, pues nada. Cuatro puntos por encima del descenso y la semana que viene un derbi regional, un Málaga-Granada, donde ambos equipos se juegan prácticamente estar vivos y con la permanencia casi asegurándola. Sí, todavía está claro que todo dan siete partidos por delante, ¿no? Pero hoy yo creo que teníamos una oportunidad muy importante para conseguir 37 puntos frente a un rival que también llevaba los mismos puntos 37, y bueno, pues ya te digo que no hemos estado a la altura de las circunstancias, y ya está claro que hay que pensar en el Málaga no el próximo domingo. Gracias, Ricky. Gracias a vosotros.